Amigos, ya nos encontramos en el Parque Nacional Barranca de Cupatizio en Uruapan, Michoacán. Ya pagamos $30 pesos para entrar. Vamos, por acá es la entrada. Vean, aquí están las indicaciones del parque. Por ejemplo, ahí está la entrada principal, 12 la salida, granja de trucha, tirolesa, composto y vivero. Y pues bueno, este anuncio lo van a encontrar luego, luego al entrar. Amigos, y les voy a platicar que este parque nacional toma su nombre del río Cupatizio, que aquí nace y que en lengua purépecha quiere decir río de canta, de sus nacimientos se extrae el agua potable que se usa en la ciudad de Uruapan y su industria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay no! ¿Dónde está? Amigos, vamos a probar esta agua que viene del manantial porque tiene muchos minerales vamos a probarla Está muy fresca y muy limpia ¿Cómo va a querer? Gracias Chaculines, Tepaches, Tepaches, Melones El bebé es Elber Einstein ¿Qué es eso? El bebé es Elber Einstein ¡Ahí está! ¡Babe, eso todo! Aquí dice que en este parque nacional se tienen registradas 57 especies de mamíferos 134 especies de aves 17 especies de reptiles 5 especies de anfibios Les comento que yo ya había venido hace muchos años a este parque y pues bueno, creo que ahorita está más bonito no sé, hay mucha vegetación hay muchas cascadas está el río y pues no sé, se siente una vibra súper linda así que si están aquí en Michoacán vengan a conocer este parque nacional en Uruguapan Vean este árbol aquí se hizo como una cuevita y están todas las raíces y el tronco vean qué enorme está este es el manantial de la rodilla del diablo cuenta su historia que en el año de 1533 el diablo habitaba debajo de esas rocas y no permitía que naciera el agua los purépechas de aquí del pueblo fueron por un padre llamado Fray Juan de San Miguel él fue el fundador de Uruguapan y de otros pueblos purépechas más al bendecir las rocas fue de modo que el diablo salió corriendo se tropezó en la roca y cayó hincado dejando su rodilla marcada desde ahí se le conoce como el manantial de la rodilla del diablo de aquí nace el río Cupatizio que significa río que canta de toda el agua que han visto en el parque de aquí nace la mitad aproximadamente la otra mitad nace de diferentes manantiales que hay durante el camino vean aquí estamos pasando por el centro exactamente por la plaza de Uruguapan para que conozcan un poquito más de este lugar ahí dice Uruguapan acabamos de llegar al pueblito de Siragüen vean por allá están las cabañas y de aquel lado se encuentra el lago venimos a comer entonces les voy a tratar de mostrar lo más que se pueda vale ya vamos a ir a un restaurante a buscar donde comer vean por aquí hay varios restaurancitos o funditas vean por allá entonces yo creo que mejor no vamos a quedar allá para tener la vista al lago aquí es el embarcadero y Y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy y recuerden que si les ha gustado no olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir el video. Hasta la próxima. Chau.